Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un vídeo de esferas y en este caso, bueno de nuestras esferas las que nosotros hemos realizado y en este caso la hemos portabilizado porque ya sabéis que en un principio hicimos esta esfera tan particular que tiene 20 atajos, o sea full de atajos, ya no hay en el programa de esferas para ponerle más atajos y más información y tan conjuntada que ahora lo veréis que está todo muy bien puesto y como os digo, hoy trae un vídeo para enseñaros esta esfera tan particular del Honor GS Pro, de la esfera del Honor GS Pro en el anterior vídeo, ya sabéis que lo traje para el Huawei Watch 3 Pro que es el que nosotros estamos trayendo ahora varios vídeos vale, bueno varios vídeos, unos cuantos vídeos, y bueno chicos, no me quiero entretener más, quiero que la veáis, esta esfera aparte de tener los 20 atajos que os voy a ir explicando, vale tiene también aparte mucha información en la pantalla, como podéis ver está en este Honor GS Pro, en el Huawei Watch 3 Pro estaba muy chulo, pero fijaros aquí en el a ver, vamos a ponerla ahí aquí en el Honor GS Pro también se ve súper súper chula, vale, y aparte como os decía de los atajos, pues esta esfera aparte de eso tiene también la peculiaridad de que la diseñamos con el logotipo que vosotros queráis como podéis ver ahí, ahora hay una bufanda de Real Madrid, ahí veis, pero bueno hay varios diseños, aparte está también el fondo que en este caso hemos traído esta esfera de ejemplo que como podéis ver, tiene medio fondo, es como un amanecer, como un atardecer, medio fondo rojo y medio fondo negro, vale, pues aparte como os decía, los logos son totalmente personalizables, o sea la bufandita esta porque en el caso del Honor GS Pro, que sepáis antes de nada, que no solo es compatible con el Honor GS Pro, que lo pondré en la descripción de este vídeo sino que esta esfera también es compatible para el GT2 Pro y para los modelos de 46 milímetros, vale, como el tipo Honor Magic 2 también es compatible esta esfera quería que lo supieran porque yo, ya sabéis que mis dos relojes que traigo ahora mismo y la esfera se están haciendo para el modelo Honor GS Pro y el Huawei Watch 3 Pro pero también son válidas tanto en el tema de Huawei Watch para el Classic y para el Pro y en el caso de este Honor GS Pro para el War GT2 Pro y para el World todos los modelos de 46, como he dicho, son estas esferas totalmente compatibles y bueno chicos, antes de nada deciros que os dejaré abajo, como siempre hago, en la descripción de este vídeo os dejaré el grupo de esferas, vale, para que ahí le echéis un ojillo están los diseños tanto de este, del Honor GS Pro, como del War GT2 Pro, que es el mismo diseño vale, pero ahí lo tenéis, ahora os lo voy a explicar bien, pero ahí lo tenéis descrito para que vale cada cosa y aparte también tenéis en el grupo de esferas el modelo para el Huawei Watch 3 Pro o Huawei Classic 3 Classic que en ese caso, chicos, pues tenéis que tener en cuenta de que lleva el OnDisplay también y es diferente a este Honor GS Pro, que ya sabéis que el OnDisplay que lleva es por defecto, vale no es como el del War 3, vale, que es el Huawei Watch 3 que en ese sí se pueden personalizar, ya lo sabéis también podemos poner el escudo de Real Madrid en el caso de este, pues sería, ya os traeré un vídeo más adelante un par de semanas ya más adelante, vale, porque tengo muchos vídeos atrasados de la esfera, las dos esferas juntas, vale la del Honor GS Pro y la del Huawei Watch 3 Pro que veréis que son exactamente iguales, son calcadas solo con la diferencia de, de lo que os comento del OnDisplay que en este no se puede modificar y en el Huawei Watch 3 Pro sí se puede modificar, vale con logos personalizables esto ya os digo, lo podéis pedir lo podéis pedir en el grupo de esferas o en el grupo de recreativos tecnológicos los enlaces en la descripción de este vídeo para cambiarle el logo fijaros que chulo está este Real Madrid es una bufanda y bueno chicos, vamos a ir con los atajos que tiene con lo que tiene la esfera, vale y lo que podéis configurar mirad chicos, vamos desde arriba hacia abajo como veis ahí arriba tenemos una segunda hora que pone el CCTV 2349 yo le he puesto la hora de China por el tema de los paquetes de Alien Express una segunda hora, aparte de la primera hora que ya la veis aquí, la 1649 vale, y esto se puede configurar dejáis pulsar la pantalla vale, y ahora aquí abajo como veis sale una ruedecita le dais ahí y aquí tenéis todas las horas vale, mundiales y le podéis poner la segunda hora la que queráis vale, en esta opción bueno, vamos a ir hacia atrás vamos a poner la esfera y bueno chicos, como decía ahí arriba tenéis la segunda hora más abajo tenéis un 5 con un muñequito a la izquierda esa información esa información son las veces que habéis levantado vale, en el día y con tiempo de más de una hora o sea, os levantáis estáis por ejemplo 10 minutos, un cuarto de hora y ya os cuenta como una vez si le dais ahí vale, al 5 vamos a ver vamos a darle veis, os sale la actividad física vale, las calorías el Witcher a los pasos a la actividad y a la hora que como os decía a las veces que habéis levantado 5 de 12 que es lo establecido bueno, pues ahí sería en el 5 como digo tendréis acceso a ese Witcher por debajo como veis nos marca 3 horas 33 minutos bueno, si le dais ahí a las 3 horas 33 minutos os da acceso al Witcher del sueño vale, completo también aquí tenéis si habéis echado siesta o si habéis dormido vale, en esta segunda opción tenéis el Witcher del sueño 3 horas con 33 a la izquierda tenéis la luna que se ve perfectamente bien las fases lunares vale, ahora mismo aparte de la luna que va cambiando según vayan pasando los días vale, en dibujo también lo tenéis el nombre abajo que como podéis ver aunque está la aguja de los minutos ahora tapándolo ponerme en guante con besa vale, o cóncava cóncava bueno, pues ahí irá cambiando hasta que llegue a luna llena hasta que llegue a luna nueva irá poniendo los nombres abajo para que el que no lo sepa pues también sepa los nombres de la luna de las fases lunares bueno chicos ahora nos vamos a desplazar hacia la derecha vale y aquí como veis tenemos el Sol si le pulsáis al Sol pues tenéis la predicción completa por día o sea por hora por día de la semana el Sol la puesta y la salida del Sol que ahora lo veremos en esta vamos a ver que lo hemos salido lo veremos otra vez si seguimos hacia abajo en este HonorGS Pro como decía la salida y la puesta del Sol tenemos también la salida de la luna y la puesta con el secón de la luna también tenemos el tema de la luna que tenemos ahora como veis ese menguante en la esfera principal pone menguante conversa o sea que también pone el nombre y tenéis también el acceso a través de este widget al tema de las mareas vale si seguimos hacia abajo del Sol vale tenéis la temperatura 19 grados la máxima y la mínima lo veis 19 y 11 y un poquito más abajo eso es una novedad también que le hemos puesto vale a esta esfera que ya os digo que es súper completa sobre todo en datos y en atajos pues hemos puesto también los estados del tiempo vale ahora como podéis ver en español pone soleado o no se estuviera nublado pues pone nublado si estuviera lloviendo y ya conjuntamente con el dibujito del Sol ahora mismo aparece un Sol pues no va a aparecer soleado vale si aparece en una nube pues aparece ya nublado y etcétera etcétera aquí a la derecha tenemos el logo nuestro de recreativos tecnológicos RT ahí lo veis un poquito más abajo tenemos el barómetro 1007 y debajo del barómetro tenemos 138 que es la altitud vale a la que estamos ahora mismo los metros por encima del nivel del mar si le pusamos ahí vale pues aquí nos da el wiche tenemos el wiche al barómetro y al altímetro y al altímetro a las dos a las dos cosas vale desde este wiche si lo pulsáis entre el 1700 y el 147 si seguimos a la izquierda del barómetro del altímetro tenemos un 49 como podéis apreciar ahí ese 49 si lo pulsáis os da el acceso al estrés vale como podéis ver aquí os pone todo el día vale todos los gráficos del día si lo veis abajo os ponen los niveles de estrés vale está súper completa y aquí os dice una breve dijéramos descripción de lo que tenéis en el momento que son 49 y os dice que es bueno está relajado o sea que está bien el nivel vale si seguimos hacia la izquierda vale nos encontramos debajo del tema de la luna vale donde tenemos donde ponerme en guantes que ya lo hemos visto dentro del wiche del sol menguante con besa vale que es el estado de la luna tenemos el escudo del Real Madrid como digo totalmente personalizable podéis ponerle de un equipo de fútbol como es el caso que a mí mi equipo favorito es Real Madrid os podéis ponerle una marca de coche incluso una bandera la bandera de España todo eso os metéis en el canal de esfera de recreativos tecnológicos esfera que como os digo dejar el enlace abajo y ahí veréis los modelos veréis un pequeño vídeo os sacaré también un vídeo de aquí del Honor 13 Pro porque el vídeo que hay ahora mismo colgado en ese grupo es del Huawei Watch 3 Pro vale os sacaré también un pequeño vídeo de este del Honor 13 Pro que como os digo es compatible con el GT2 Pro también en el caso os había dicho que era compatible con todos los relojes de 46 si es cierto pero solo es compatible el tema de las lunas las fases lunares vale y el tema como vamos a ver ahora de la puesta y la salida del sol con dos modelos bueno con tres modelos pero en concreto sería compatible con este Honor GC Pro y con el Huawei GT2 Pro vale este modelo de esfera y también con el Huawei Watch 3 Pro o Huawei Watch 3 Classic vale en total son cuatro modelos con los que son compatibles ya os digo porque lo demás de 46 milímetros el GT2 y el Magic como había dicho al principio lo corrijo no es compatible con las fases lunares ni con la salida de la puesta de sol y bueno dicho esto chicos como decía nos vamos aquí al logotipo de Real Madrid le pulsamos y como veis nos da acceso al cronómetro la verdad es que no es la esfera dijéramos más bonita vale pero bueno para mí será más bonita y de hecho la que yo utilizo a diario tanto en el Honor 3 Pro como en el Huawei Watch 3 Pro que fijaros este sería el on display del Huawei Watch 3 Pro pero bueno cuando hagamos la comparación lo veremos el día que la hagamos y como veis el cronómetro es perfectamente funcional y lo tenéis en la esfera en el logotipo de en este caso la bufanda de Real Madrid si seguimos hacia abajo tenemos la 1656 pues ahí tenemos dos atajos más en la hora en el 16 le pulsamos y tenemos el acceso a la alarma vale pero en esta esfera ya os digo que no tendréis que salir en ningún momento para ir a ningún sitio solo para activar la linterna y poco más porque tenéis también acceso que se me ha pasado para que en el 16 tenéis acceso a la alarma se me ha pasado que la luna en lo que es el dibujo de la luna si le pulsáis tenéis acceso a la brújula vamos a configurarla esto es muy sencillo ya la tenéis aquí vale se me ha pasado porque como tiene tantos atajos pues hay atajos que se me pasan pues bueno pues aquí tendréis acceso a la brújula del reloj del Honor GS Pro o del Huawei GT2 Pro vale en la luna lo que es el dibujo vale pulsáis ahí y como os digo tenéis acceso a la brújula y bueno chicos pues vamos a seguir os había dicho que en el 16 en la hora tenéis acceso a las alarmas vale y en los minutos en el 57 si le pulsáis tenéis acceso a los temporizadores vale aquí tenéis otro atajo como os digo es una esfera con 20 atajos y además con mucha información y toda muy bien colocada vale si seguimos a la derecha de los minutos tenemos una especie de teléfono verde con un circulito azul si le pulsamos ahí tendríamos el tema de los contactos vale ahí tendríamos los contactos a la derecha ya lo hemos dicho que sería el estrés y bueno ya si seguimos hacia abajo donde tenemos el muñequito este con los 2115 esos serían los pasos si le pulsamos ahí los pasos como veis aquí no aparecen los pasos las veces que nos hemos levantado y las veces de actividad física que hemos hecho a lo largo del día si seguimos hacia abajo de los pasos ahí tenemos una luna y a la derecha de la luna tenemos una hora que es la 1752 que eso es cuando se oculta el sol vale cuando ya se hace de noche vale ahora mismo nosotros no hemos puesto los dos horarios porque así tenéis mucha más información y más abajo como podéis ver tenéis un solecito y pone la 8,02 o sea dos puntos de 02 eso serían las 8 y 2 de la mañana cuando salga el sol vale por la mañana temprano aquí no tenemos ningún widget vale en estos dos datos y si seguís más hacia abajo más hacia abajo tenéis el VO2 en rojo como veis sin ningún dato porque esto es para cuando hacéis ejercicio físico vale pues ahí os marcará lo que es el volumen de oxígeno en sangre máximo vale en esta opción si nos vamos a la izquierda tenemos un sobrecito verde y eso significa que tenemos notificaciones nuevas quedaremos hacia abajo veremos las notificaciones y si subimos hacia arriba se sigue manteniendo en verde como podéis ver pero si leemos todas las notificaciones y la eliminamos como veis el sobre pasa a ser de color azul o sea que eso es un icono que os recordará cuando tenéis notificaciones nuevas si seguimos aquí a la izquierda chicos en la esfera aquí tenemos el icono de la batería aquí de la punta abajo si le pulsamos ahí tenemos acceso otro atajo a los entrenamientos vale para que no tengáis que está dándole a los botoncitos del reloj ya os digo que es súper súper completa tanto en atajos vale como a la hora de la información que da la esfera en pantalla vale aquí tenéis todos los ejercicios como decía en el iconito este debajo del 81 si seguimos hacia arriba chicos en el 81 que es el porcentaje de batería si le pulsamos vale aquí tenemos el registro de llamada bueno estoy llamando a ver si me cuelga vale hemos colgado como os digo el registro de llamada por si queréis también acceder al registro de llamada también lo tenéis ahí encima del 81 del porcentaje de batería tenemos el icono de la batería que ahora mismo está en verde como veis ahí en un trocito si le pulsáis ahí tenéis acceso al tema de la música vale que está también muy bien porque así tampoco tendréis que salir de la esfera para poner vuestra música favorita y bueno chicos ya si seguimos un poquito más arriba tenemos las calorías que nos marca 107 si pulsamos en el 107 tenemos acceso a las calorías como podéis ver ahí ya os digo que es súper completa le hicimos para el Huawei Watch 3 Pro y Huawei Watch 3 pero al final decidimos también traerla aquí al Honor S Pro y al Huawei GT2 Pro porque como os digo los demás relojes de 46 no son compatibles con las fases lunares vale ni es compatible con la puesta y salida eso vale y bueno chicos ya para ir finalizando si seguimos a la izquierda tenemos el corazón vale si le posamos al corazón también nos da acceso a las actividades como podéis ver en el corazón que tenemos aquí en rojo tenemos también a la izquierda la máxima del corazón 118 y la mínima 63 y aquí en medio veis dos flechitas bueno dos flechitas o dos rayitas pues ahí tendríamos las pulsaciones donde también nos da acceso al widget de las pulsaciones como digo súper completo una esfera súper completa el hecho de hacer este tipo de esfera bueno ya para finalizar y ya os doy mis conclusiones finales y acabamos el vídeo que llevamos 18 minutos pues también tenéis la aguja de la hora y de los minutos vale ahí lo veis que también es analógica aparte de digital y aparte de eso también tenéis los segundos como veis ahí que va dando la vuelta ahora veréis cuando llegue aquí a las 12 como nos cambia a las 0 y 3 ahí lo veis que ya ha cambiado o sea que lo tenéis súper completo tenéis los segundos el reloj analógico digital con logos personalizables que esto me pone en contacto conmigo vale en el grupo de recreativos tecnológicos vale conmigo en el administrador y ya os diré como se pueden conseguir vale y bueno chicos pues como decía para finalizar el vídeo esta esfera la hicimos porque yo compré muchísimas esferas para este Honor Gs Pro y para Huawei GT2 Pro para Huawei Waster Pro perdón y compré muchas esferas los datos eran muy chiquititos no tenían toda la información la mayoría de ellas que yo quería tener como la puesta y la salla del sol las fases lunares el pronóstico del tiempo había muchas cosas o algunas cosas que no estaban el tema de la música el registro de llamadas bueno había muchas esferas pero ninguna de ellas reunía todas las cosas que yo quería quería también un logo donde me pusiera el equipo favorito como podéis ver ahí Real Madrid y bueno de ahí surgió de hacer esta esfera primero para Huawei como digo Waster Pro que es el otro reloj este de aquí que yo utilizo que fijaros que es la misma aunque ya lo enseñaré vale ahí lo veis en la misma esfera ya lo enseñaré en un próximo vídeo haremos las dos comparaciones para que veáis y haya constancia en YouTube de las dos esferas vale juntas tanto la del Honor GS Pro o GT2 Pro y la del Huawei Waster Pro y como decía chicos para finalizar el vídeo pues se surgió esta idea de que yo quiero una esfera con todos los datos para el Huawei Waster Pro aquí quería muchos datos también quería mi equipo de fútbol otro equipo favorito quería los números grandes porque las esferas que hay ahora mismo ya os digo yo que son los dígitos muy pequeños no traen mucho atajo y las que traen atajo pues los traen los dibujos del atajo como así como el el telefonito este verde pero no trae el número como por ejemplo aquí en el estrés le marca una especie de dibujito y ahí le marcas y aquí pues tienes el número vale y una vez que le marca el estrés pues te entra dentro vale pues de ahí surgió el hacer estas esferas tan completas con 20 atajos que tiene más la información de la luna más el tema de de cuando está soleado te lo dice también aunque te ponga el sol arriba y bueno chicos pues me quedaba por hacer este vídeo del Honor GS Pro y como os digo compatible también con el Huawei GT2 Pro como os digo los enlaces los tenéis abajo tanto del grupo de ayuda de recreativos tecnológicos como del grupo para adquirir estas esferas tan especiales y tan particulares ponéis en contacto conmigo y yo os diré la forma de conseguirla y bueno como os digo ya para finalizar hay cuatro fondos vale disponibles en este caso este es el fondo rojo y negro pero bueno también la tenéis en fondo negro en fondo de madera vale que lo tenéis todo en el grupo de recreativos tecnológicos esfera ahí tenéis todos los ejemplos para que los veáis y aparte también está el fondo morado vale hay cuatro fondos como os digo este rojo y negro color madera el morado y por último el color madera morado y el negro vale esos son los cuatro fondos que hay y los logos ya os digo aquí está el de Real Madrid me pedís el logo que queráis yo lo busco se lo pongo a la esfera y encima del logotipo también tenéis acceso al cronómetro vale bueno chicos no me voy a enrollar más que llevamos 22 minutos creo que ya habéis visto lo especiales lo bonitas que son estas esferas y para los que gustan los dígitos grandes mucha información en pantalla y además mucho atajo que no tengáis que salir de la esfera y tocarle al botón de menú para ir a las opciones sino que desde la esfera podéis tener acceso a la brújula o como he dicho a la alarma o a la música a todo desde la misma esfera pues aquí tenéis la que nosotros hemos realizado tanto para el ONG S Pro como para el GT2 Pro Huawei GT2 Pro y para el Huawei Paz 3 Pro bueno chicos sin nada más si tenéis alguna pregunta más sobre esta esfera o sobre algo en concreto como os digo me la dejáis en comentarios o en el grupo de recreativos tecnológicos entráis ahí y os ponéis vuestras dudas preguntas etc y en cuanto la vea yo o la vea alguien del grupo que la sepa responder os contestaremos y sin nada más chicos dale a like suscríbete si no te has suscrito que ya veis que traemos contenido toda la semana uno o dos vídeos depende de la semana depende del contenido que tengamos vale esta semana seguramente no sé si subirá algún vídeo más seguramente si subo algún vídeo más será con los relojes últimos que trajimos o con alguna aplicación para el Huawei Huawei que tengo varias ya instaladas dentro que probada vale y bueno como os decía suscríbete dale a like que eso no hace crecer poco a poco somos un canal pequeño activa la campanita para que te avise cuando subamos un vídeo y nos vemos en un próximo chicos venga un saludo hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.